Durante estos dos meses de campaña tuvimos una buena convocatoria al inicio. Después esto empezó a disminuir, cosa que nos empezó a preocupar un poco. Así que empezamos a salir a los barrios, empezamos a hacer actividades en la fiesta de Cordero, en la placita de San Miguel y demás. Y cosas de poder tener mayor convocatoria y mayor accesibilidad de la parte de enfermería hacia la comunidad. Costó, costó bastante. Estamos a tres días de finalizar. Esta última semana notamos que estamos sobre la hora y se vienen a vacunar. Esto ha incrementado un poquitito, pero no está de más informar y decirles que estamos hasta el día 30 con el tema de vacunación en la campaña. Es una vacuna que ya recibieron al año, o sea, no es una vacuna nueva que se incorpora. Es una vacuna segura, y justamente es esto, el tema de informarse y de acercarse, de último preguntarnos a ver en qué consiste. Porque por ahí quedan muchas dudas de papás que es una vacuna nueva y por ahí no se la aplico, o espero a lo último, o no puedo por el tema del trabajo. Pero bueno, cosas que se pueden arreglar desde el vacunatorio. Tratar de última, de organizar y ver cómo podemos llegar hasta ellos. ¿Por qué surgió justamente esta campaña con este refuerzo? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, cada cuatro años por lo general, sí, tenemos la parte de la población vacunada con la no vacunada. ¿Sí? Entonces, esto, todos los años, hace una acumulación de chicos susceptibles, que porque no recibieron la primera respuesta, la primera aplicación de la vacuna que es al año, o que no han ido a vacunarse y que no se han enfermado, porque bueno, supuestamente tenemos este efecto rebaño en donde cubrimos a aquellos chicos que no están vacunados, de alguna forma los protegemos para que no se enfermen. Pero bueno, este acumulo de todos los años, cada cuatro años, es importante salir a hacer esta campaña para tener una muy buena cobertura de vacunación y sobre todo que todos estén vacunados, que es la finalidad. Bueno, es una vacuna obligatoria, gratuita, con accesibilidad de horarios, o sea, no podemos tener excusas para no llevar a los chicos. Tal cual, exactamente. Es vacunas que se van a recibir tanto al año como al ingreso escolar, pero esta es una dosis extra, ¿sí? Las dosis extras se tienen que hacer.